¿Qué pedo mis queridos confis? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, yo soy el Shabit En un nuevo gameplay ¿What the fuck? Efectivamente chicos, y pues bueno señor Pues bueno señores, no sé que Güey no mames, es en serio, son igualadas Mamón ¿Es en serio? Pues bueno confis, de verdad no sé que chingado Está pasando, pero pues, o sea Güey no mames, últimamente las pinches casuales Que diga, las pinches este Igualadas, o sea Güey no mames, es que de verdad que no, no me entiendo De verdad que no entiendo Qué pasa últimamente con estos compas Confis, en serio De verdad que no sé Qué chingados pasa últimamente Con estos confis, eh ¿Dónde está el estúpido del termita? No mames, está del otro lado, es en serio pinche termita Vale Vale, 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 vale Vale, pues entramos Vale, vale, vale Vale, vale No mames, güey, no me la creo Mamón, eh Güey, no mames, ¿es en serio? No mames, confis Neta, no me la creo, güey What the fuck, o sea, no mames, confis Casi entre tres güeyes nos dan en la madre Ay, no lo puedo creer De verdad, eh De verdad que no me la creo Antes diga que ese pendejo recargó No mames, confis Que si no, la neta nos hubiera chingado, güey Y pues bueno, señores Seguimos con lo que es el Roat tu platino Exactamente Seguimos con lo que es el Roat tu platino Y pues La verdad es que no sé Sí, yo también le voy a archivos A huevo, güey A huevo, a huevo Simón, qué yes, güey Entonces, bueno Me da gusto que Chingano, mames Me da un pinche gusto, confis Que de verdad O sea, cuando entre a jugar el Rainbow Six A jugar unas pinches fucking igualadas No mames, me toca este tipo de equipos, confis De verdad No al contrario Porque digo, güey No mames, el contrario What the fuck ¿Por qué se matan entre ellos, güey? De verdad que no No me lo explico Pero bueno En fin Entonces, chicos Seguimos con lo que es el Roat tu platino Estamos en plata 2 Vale Seguimos lo que es en plata 2 Y pues bueno Vamos a poner lo que es una cámara Precisamente ahí Vale Vamos a cubrir esta zona de aquí Oh, que la chingada Vamos a cubrir lo que es esta zona de aquí Precisamente para que no puedan entrar Y vamos a poner también lo que es una cámara Que está del otro lado Precisamente por si quieren entrar por estacionamiento Bueno, en este caso por el garaje ¿Vale? Vale, ya puse lo que son mis dos refuerzos, güey Falta uno aquí de este lado, compis Falta uno de ese lado, compis Vale, esta Yo creo que la voy a poner aquí Espero que no la vean Y si la ven, pues ya ni pedo Por lo menos Vale, 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 vale Y... ¿Saben qué, güey? No mames, ¿saben qué? Igual y voy a poner una acá de este lado Aquí arriba Porque lo más seguro es de que quieran entrar por esta zona Uy, güey, no mames What the fuck What the fuck Esa no me la esperaba, eh Vale, muerto Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale No mames, güey No mames, güey Qué pinche chango tan cagón, güey La neta, confis La neta, ni siquiera tenía vista, güey No mames What the fuck En fin Son los únicos dos que quedan Güey, los estoy marcando Allá de aquel lado Precisamente, güey No sé, mis compas Qué pedo No mames ¿Es en serio? Puto Capkan Capkan, no mames ¿Es en serio? Mamón Güey, qué pedo con el pinche Capkan Güey, no mames What the fuck No mames, no mames Güey, Capkan No mames No me la creo, confis No me la creo, güey De verdad, güey Qué estúpido ese güey del Capkan, güey No mames De verdad, güey Ese es lo más estúpido que he visto, confis Es lo más estúpido del Capkan que he visto, güey No mames De verdad que es lo más estúpido, confis ¿Eh? Es lo más estúpido que he visto ¡Ah, huevo! ¡Yiii! ¡No mames! Se la ganó, confis Güey, es que qué pedo con el Capkan No mames Ay, no puedo creerlo, güey De verdad, no me la creo, mamón No me la creo, eh De verdad que no me la creo, confis No mames, güey Es que qué pedo con el puto Capkan O sea No mames, güey El pinche Capkan no sabía ni qué puta mierda con su vida, güey El pinche Capkan no sabía ni qué mierda con su puta vida, güey No mames, güey Ay, no lo puedo creer De verdad que no me la creo, confis Pero bueno, en fin Ok No ganaron en la parte de abajo Yo creo que saben qué Me voy a tener que volver a llevar al pinche Thatcher, güey Por cualquier cosa Me voy a tener que Ay, güey Así sí agarra el Thatcher Entonces, la neta Güey, es que de verdad O sea El Capkan los ten No mames, güey De plan el Capkan estaba súper imbécil No mames, güey De verdad, güey No mames, güey El Capkan no sabía ni qué puta mierda con su vida, güey No mames O sea, ese güey del pinche Capkan era así como que El Capkan era así como que No mames, güey Este No mames, yo estaba Yo estaba en unos 15 años, güey ¿Dónde estoy? No mames, cabrón ¿Es en serio? Vale, no están aquí Lo más seguro es que estén en la zona de hasta arriba Bueno, eso quiero yo pensar, obviamente Sí, a huevo, güey Están allá en lo que es En las oficinas, ¿no? Güey, ¿cómo es que más? Esa madre, güey ¿Cubículos? O no sé cómo se llama esa mamada, güey Vale, 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 vale Estamos a 10 segundos Y ya sabemos que están aquí precisamente Vale ¡Uy! Vale, 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 vale Ok, perfecto Ok, cuidado Cuidado, cuidado Sí, a huevo No mames, muy buena de ese güey, eh La neta, güey Ay, güey, no mames What the fuck Oh, qué buena, no mames, eh Cambia de arma, mamón No mames, güey No, no, no No mames Me quedé con la puta idea, confis Me quedé con la puta idea De que había agarrado al pendejo del capitau No mames, güey Me quedé con la puta idea De que había agarrado al capitau, confis No mames Ah, no lo puedo creer, güey Me quedé con la puta idea De que me había agarrado al capitau, güey Quería cambiar de arma Precisamente Quería cambiar de arma Para lanzar la flecha de fuego Y de esa manera Pues por lo menos Tratar de defenderme un poco, güey Pero, pues bueno Realmente no funcionó Ni pedo, güey A ver, vamos a ver otro canal Este canal que está aquí, güey Vale No mames, eh La neta, muy buena de estos confis A huevo No mames, confis Es que de verdad De verdad, de verdad ¡No! ¡No, señores! ¿Por qué, güey? Ah, es que lleva dos ayudas El pinche confis este, güey No mames Vale, vale Que lo importante realmente Bueno, que lo importante es ganar, eh Que lo importante es ganar Es lo más importante, vale Que ese pinche fucking vea, güey Vale, vamos a agarrar otra vez A lo que es mi novia A Valkyria Eh Ya ven que yo voy igual Otra vez, sí, a huevo, güey Otra vez archivo Es que Es que carnal ese güey del Capcan No mames, güey Está bien pendejo, güey No mames Neta, güey Vean, no lleva No lleva Ni una puta baja, güey No mames Que está bien pendejo Me queda madre Que luego nada más Se meten Para que les den Pinche carrito Confis Quieren carrito, güey Los de nivel más bajo Quieren carrito, güey No mames Vale, vale, vale Vamos a poner un refuerzo aquí Perfecto Ok Y ponemos el último acá De este lado Vamos a poner de nuevo Lo que son las cámaras En el mismo sitio Eh Esperemos que no las detecten, güey Bueno, en la partida pasada No los detectaron Así de que, pues bueno Ok, perfecto Ponemos una ahí Ok, a la ching Vale, perfecto Vale Ahí, güey Ya me cerró el pinche dog Ya me cerró el pinche dog Ok, vamos a ir otra vez De nuevo a lo que es La zona de arriba Precisamente para ver Por cualquier cosa Eh Por cualquier pedo Que estos güeyes Quieran hacer, ¿vale? Vamos a ir otra vez Sobre esta misma zona No sé por dónde Vayan a par What the fuck Jaja, no mames ¿Eh? Ok, 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 ok Vale, desde aquí veo Perfectamente Vale, 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 vale Vale, vale, vale Supuestamente Güey, no mames Ya se chingaron ahí ese carnal No, güey Que pinche chango Tan cagón, güey No mames Confi La neta Que pinche chango Tan puto cagón, güey Miren, te apuesto Que ni siquiera Él se la cree, güey No mames Esa mamada Que confi No mames Que pinche chango Tan cagón, güey La neta, güey Vale, buena, buena, buena Los compis, güey Vale Uh, no mames Eso está buenido Eso está reñido Está reñido a la pinche partida Confi Está reñida a la partida Vale, no veo a nadie Oigo a alguien Que va a entrar por esta zona Oigo a alguien por aquí De hecho Ok, 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 ok Oigo a alguien por aquí, güey Precisamente Ahí tenemos al Ahí tenemos Ok, perfecto No mames Y ya vio la cámara 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 Sí, a huevo, güey Vale, Verge, güey Y ya también Ya detectaron al otro carnal Ya detectaron al otro carnal Que está escondido también Ya lo detectaron Ah, muy buena No mames Pinche Capcom, güey Hasta que haces algo Cabrón Hasta que haces algo Pinche Capcom, güey No mames Buena, buena Buena, buena Buena, eh No bueno Confis, eh No bueno Muy buena partida Muy buena partida Una más y la tenemos En la bolsa, eh Una más y la tenemos En la bolsa Confis Es la partida más rápida Que me he echado Es la partida más rápida Que me he echado Porque hay otras partidas Que no mames O sea, hay otras partidas Que sí duran hasta No mames ¿Sabes qué, güey? O la neta Vamos a ver ¿Qué me puedo llevar, güey? De hecho ¿Qué me podría llevar, güey? Vamos a ver De hecho, ¿sabes qué? Me voy a llevar al pinche Capitá, güey Chingue su madre Y Vamos a aparecer Bueno, yo creo que igual Vamos a aparecer Por esta misma zona Vale Vamos a aparecer Por lo que es la misma zona Yo me llevo al Capitá, güey Porque no, no mames Eso de que Llevarme al pinche Tacher Y no tener con qué defenderme La neta está Muy pinche fucking cabrón Confis La neta, güey No mames, güey Está muy pinche fucking cabrón Así es de que Bueno, vale Nos vamos a ir por esta zona Que lo más seguro Es de que Bueno, la verdad es que Ahora sí no se han matado Ahora sí no se han matado Porque ya están sintiendo La pinche riata, güey Ahora sí no se han matado Entre ellos, ¿vale? Están en la parte de hasta abajo Están ahí Lo que es en garaje Así es de que La verdad no pienso entrar Voy a entrar por aquí De hecho Tengo pensado entrar Por esta zona de aquí ¿Vale? Tengo pensado entrar Por esta zona de aquí Escucho Ahí está, mirenlo Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto Se anda No sé, la neta No sé qué andan haciendo, eh La neta No sé qué andan haciendo Pero bueno Ya sabemos que van a hacer Spawn Kill, eh Van a hacer Spawn Kill Lástima que no puedo Advertir a mis compañeros Del Spawn Kill Que van a hacer Pero bueno Pues ni pedo Sí, a huevo Sí, a huevo Ya sabía Ya sabía que iban a hacer Spawn Kill Confía, la neta Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Güey, hay pinche montaña Güey, no mames Buena, 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 buena Uy No, güey No, güey Estúpido No puedo creerlo, güey Ya, no mames Ya tenía ¿Por qué se salió, güey? Maldito idiota A tu izquierda Maldito tarado Ay, 117 117 En serio Maldito Snoop, güey No mames En serio, güey Maldito Snoop, güey Neta, güey Ah, no puedo creerlo, güey De verdad, ok Vamos a relajarnos Vamos a relajarnos Vale, hay que relajarnos Porque La neta Uf Hay que relajarnos Hay que relajarnos, confis Hay que tratar de relajarnos Porque No mames Tenemos dos pendejos Prácticamente Tenemos dos pendejos, güey Y lo peor de todo Es de que no maté al puto del dog, güey Siendo que le disparé Un cartucho completo Le disparé un cartucho completo Y no se murió, güey No mames Ah Neta, no me la creo, mamón No me la creo, güey De verdad que no me la creo Vale Tranquilo Tranquilos, tranquilos No voy a La neta, confis Voy a poner todo lo de mi parte No voy a dejar que nos den la vuelta, güey La neta, no voy a dejar Que nos den la pinche vuelta, güey La neta, güey No mames No voy a dejar que nos den la Pinche fucking vuelta, güey Neta, güey No mames Vale, 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 vale De hecho Vale Vale, lo voy a poner ahí, güey Creo que sí se ve, ¿no? Sí, güey Sí se ve Ok Y voy a poner una cámara en el árbol Precisamente por si quieren llegar a entrar Por esta puerta Precisamente Es que Es que no mames Confío Es que de verdad, güey Vale, 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 vale A huevo En corto, en corto, en corto Ok, rompemos aquí Y rompemos aquí, güey Vale, vale, vale Tenemos uno ahí Vale, vale, vale Ok, 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 ok No sé dónde esté No sé dónde está la pinche No sé dónde está la pinche putiash, güey Uy No mames Estuvo demasiado cerca eso Ok, ok, ok No voy a dejar, güey No voy a dejar que nos den la puta vuelta No voy a dejar que nos den la puta vuelta, güey La neta Vale, 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 vale ¿Dónde está el otro, puñetas? Vale, vale, vale Ok, 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 ok No mames, güey ¿Por qué hacen eso? Güey, no mames Vale Uy, no mames, güey No mames No lo puedo creer No mames, no mames, no mames, no mames A huevo, güey No mames A huevo, señores A huevo Uh No mames Pinche partida, güey La neta, güey No iba a dejar, güey La neta, no iba a dejar Que nos dieran la pinche fucking vuelta Confis La neta, güey No mames Pues bueno, confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el pinche fucking gameplay Del día de hoy Iba, quería quedar en MVP Pero ese güey me ganó Por dos muertes Vale Ese güey me ganó Por dos muertes Y aparte porque creo que tenía Más ayudas Pero bueno, pues ni pedo Así de que Pues bueno, confis Si te ha gustado lo que es El pinche fucking gameplay Del día de hoy Muchísimas gracias Bueno, más bien Te estaría muy agradecido Si me dejas El super like ¿De acuerdo? Estaría super agradecido Si me dejas lo que es Tu super like Mi querido confis De verdad Te estaría super agradecido Si te ha gustado Tu like es un kilo de ayuda Para poder seguir subiendo En esa maldita plataforma Güey Que cada vez Se está yendo más A la mierda Pero yo me conformo Con estar con todos ustedes Confis Que todos los que me acompañan Que de verdad Los quiero y los amo bastante Así de que Pues bueno chicos Recuerden Ya saben Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besito en su nalguita derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima Confis Recuerden que aquí abajo En la descripción del video Están mis redes sociales Recuerda seguirme en Twitter Sígueme en Twitter Que estaré publicando Bueno ahí publico prácticamente La hora de los streaming Que día va a haber streaming De que vamos a jugar Un poquito acerca de mi vida personal De lo que vivo día a día Etcétera Etcétera Vale Y pues bueno Si quieres ser mi amigo Y quieres chatear conmigo Pues bueno También agrégame a Facebook Confi Agrégame al pinche fucking Facebook Para poder platicar con todos ustedes De vez en cuando Activo lo que es el chat Obviamente que quede super claro Confis que hay veces Que no tengo activo el chat Y obviamente pues no leo los mensajes De acuerdo Entonces pues bueno ¿Cómo se llama? Cuando activo el chat Pues bueno Me pongo a platicar con todos ustedes Muy bien Así es de que Pues bueno chicos Muchísimas gracias A todos los que me acompañaron El día de hoy en este gameplay Y espero que me puedan Apoyar como siempre Espero me puedan apoyar Y es muy importante Dejar su pinche kilo de ayuda ¿Vale? Así es de que Pues nos vemos chicos Nos vemos en el siguiente gameplay A huevo Platino 1 Platino 1 Y vamos por el oro 4 Hasta llegar a pinche Ah no verdad Plata we Plata Plata 1 we Llegamos a oro 4 Y vamos por el platino A huevo Vámonos Woo ¡Vámonos!